Desde hace ya 22 años, cada diciembre se lleva a cabo en México el muy criticado Teletón, evento supuestamente filantrópico que tiene como principal impulsor a Grupo Televisa, buscando recaudar gran cantidad de dinero para apoyar a niños con discapacidad. Pese a las grandes críticas recibidas en tiempos recientes y al desprestigio que ya tiene con la sociedad, el Teletón se niega a morir y este 14 de diciembre volverá a pedir el apoyo del pueblo mexicano para recaudar una suma de dinero considerable que nunca ha sido transparentado. El presunto negocio es que el Teletón engloba desde el sector empresarial hasta el gobierno, generando una serie de cuestionamientos que nunca son respondidos por la fundación a cargo de este evento. Una de las mayores críticas que recibe el Teletón viene de la deducción de impuestos a empresas grandes que hacen fuertes aportaciones al evento, lo que muchas voces han señalado como una evasión fiscal disfrazada. La misma Organización de las Naciones Unidas lanzó en 2014 una dura crítica al Teletón, debido a que el uso de los recursos del Estado para personas con discapacidad son usados a través del Teletón, dejando que un organismo privado se encargue de labores de salud pública. Esto pone en el ojo del huracán al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien era uno de los principales críticos del Teletón y ahora hasta piensa hacer convenios para usar las instalaciones de este organismo para atender a niños con discapacidad. Todo lo anterior se suma a las denuncias de derechos humanos por la explotación desmedida de la imagen de niños con discapacidad para el ingreso de recursos a un organismo que no ha contado con la transparencia como carta de presentación. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.